hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Gertrude Alex en Francia y donde estamos hoy Alex estamos en Bacavé cerca de Perpiñán y hemos venido a ver la Villas de Noel que es como la villa de Navidad este es el túnel de bienvenida a la Villas Noel que bonito alguna vez has imaginado la Navidad en un pueblo de montaña junto al mar pues eso existe en la Villas de Noel la magia de la Navidad cobra vida de mil maneras calles adornadas con luces y decoraciones un laberinto navideño la casa de Papá Noel desfiles fuegos artificiales y espectáculos mágicos este lugar tiene de todo para todos los públicos hay un arbolito gigante un reno gigante qué bonito la Villas de Noel tiene más de tres mil metros cuadrados que como han visto está lleno de atracciones para niños y adultos y estará abierto hasta el 7 de enero de 2024 miren qué chulada esto la fábrica de juguetes de Papá Noel la fábrica de deseos miren qué chula fue el Luna estos Reinos cantan ahora va a empezar Le Barcares es una pequeña localidad mediterránea del sur de Francia a 24 kilómetros al norte de Perpiñán y a poco más de dos horas y media de Barcelona. Así que ya sabéis, si estáis en Barcelona o cerca, es un buen plan acercarse a la Village de Noel en Barcares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te gusta lo que ves, dale like y suscríbete. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, mirá! Es un pelén de tamaño natural. ¿Ven el árbol? Que se puede montar uno en las bolas del árbol. ¡I can see them now! ¡It's like they spell your name! ¡It's insane! ¡Now we're back here once again! ¡Holidays and cheer! ¡But now I got my eyes set on you! ¡I'm not gonna play it safe! ¡It's something that's gonna play the same! ¡It's going down on Christmas Day! ¡Cuz I've been trying to tell you in every way! ¡Yeah, I've been trying to show you but somehow felt I wanna have someone to hold Walking through the falling snow ¡Oh, oh, oh! ¡I've been trying to tell you in every way! ¡But now I'll get it done! ¡But I'm not gonna wait! ¡It's right around the mistletoe! ¡I'm gonna let my feelings show! ¡Oh, oh, oh! ¡It's gonna show! ¡It's gonna show! ¡Always got you on my mind! ¡But I know this time! ¡You're on top of my list! ¡Only wish! ¡And as we decorate the tree! ¡Only you and me! ¡I'll be making plans! ¡Make you up! ¡Oh, mira Alex! Y podemos hacer deportes de invierno Podemos hacer patinaje sobre hielo Y podemos tirarnos en los trineos ¡Qué notas! ¡Wow! Y con el hambre que tenemos Después de haber recorrido toda la Village Noel Aquí tenemos los restaurantes Que se ven de un bueno Y después de haber recorrido la preciosa Village de Noel Aquí en Francia ¡Nos despedimos! ¡Y si te ha gustado! ¡DALE LIKE! ¡Y SUSCRÍBETE! ¡Gracias!